Música Yo sé que más de uno sueña con tener su propia casa, su propio local y hoy te traemos una nueva opción de material de construcción para que puedas elegir por supuesto y para que nos comente un poquitito más acerca de esto me está acompañando Darío quien es uno de los propietarios de Sima Consi que nos va a estar comentando qué es Sima Consi y qué materiales fabrican aquí mismo en la fábrica Darío es un placer tenerte, contanos, contale a la gente acerca de estos materiales y de qué se trata Sima Consi Hola Daniela, muchas gracias por la visita En Sima Consi nos dedicamos a la producción y comercialización de materiales de construcción puntualmente a base de fibra de madera mineralizada por lo cual son considerados y certificados como sostenibles eso parte porque primero son muy eficientes en cuanto a su desempeño térmico y acústico y además tienen una captura de dióxido de carbono permanente con lo cual la huella de carbono que tenemos es positiva ¿Qué diferencia tenemos entre este material de construcción con el material de construcción tradicional? porque hay una gran diferencia Por supuesto, nuestros sistemas ITF son una generación un poco más moderna de material de construcción responden a la característica de construcción modular lo cual permite acelerar los tiempos y no necesariamente requiere de mano de obra tan formada como los sistemas convencionales entonces reducimos los tiempos de ejecución con lo cual también se reducen los costos y aumentamos la eficiencia energética, la aislación térmico-acústica y la resistencia en sí de las obras construidas con nuestro material Buenísimo, acá atrás tenemos los ladrillos, ¿no es cierto? Lo podemos probar porque me dijeron que no es pesado que yo, una mujer, lo puedo alzar y eso que lo material de construcción por ahí es más común ver a los hombres trabajar o ver a los hombres trabajando aquí mismo en la fábrica ¿Podemos probar? Por supuesto Le voy a pedir los guantecitos nomás y vamos a probar, vamos a ver si puedo sostener, por supuesto, estos ladrillos este tipo de material de construcción que es un ladrillo ecológico Chicos, por favor, la postura siempre Bien Súper, súper, pero súper liviana Está para hacer brazo y todo Está buenísimo, súper interesante Fíjense los huecos que tiene Esto seguramente que tiene una forma también de ir colocando uno arriba de otro, ¿no es cierto? ¿Será que nos podrías mostrar? Claro, te muestro Esto va apilado en seco Ajá Vamos a colocar los guantecitos Es un sistema de construcción modular que en este caso los módulos vienen ratificados ya de fábrica entonces van apilados en seco y se arma la estructura envolvente que se requiere y los huecos internos, como bien dijiste, tienen su función por supuesto, esto cumple con los requisitos de construcción código CIRSOC 201 de estructuras de hormigón armado porque en el interior se genera luego la estructura portante pero básicamente para ejecutar un metro cuadrado alineamos bien Listo Súper interesante Fíjense lo fácil que es Encima facilita muchísimas cosas además del tiempo también como hoy lo comentaba Darío Darío, sabemos que son reconocidos, ¿no? por la huella de carbono ¿Será que nos podrías comentar acerca de eso? Sí, lo que estamos haciendo es una trazabilidad de la huella de carbono significa que sabemos perfectamente cuánto dióxido de carbono emitimos en el proceso de producción cuánto capturamos y lo lindo es que somos uno de los primeros materiales que tiene una capturación de dióxido de carbono positiva Buenísimo Para finalizar, la gente que quiera saber más información acerca de estos productos ¿cómo tienen que hacer para comunicarse? Tenemos representantes en distintos puntos del país pero lo más práctico es que entren en nuestra página simacom.com.ar o nos busquen en las redes sociales o en Google Buenísimo Muchísimas gracias Darío por tu tiempo Nosotros nos quedamos nos quedamos buscando ideas para mi casa 20-25 y ustedes no se vayan del 12 porque seguimos con la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!